impermeable esta se utiliza más para los niños para que vayan al mandado este es una bolsita mágica se coloca así y se hace grande ok muy bien muy bien ya sé que al final si no lo quieres pues ya lo vuelves a está a muy buen precio esta es yo la utilizo como para el coche limpiar los espejos y todo eso y sale súper bien trae sus cierres acá y está buena bastante dura de hecho si es de la calidad se siente es colorcitos que una con esos cuentas y nosotros manejamos la marca trae me marca vivid el y la y marcas económicas también manejamos distintos precios qué onda amigos cómo están espero se encuentren muy bien los saludos amigo el chant y bienvenidos un vídeo más en este su canal de qué hablar y qué creen hermanitos nuevamente aquí en las calles ahora de lo que es el metro constitución de 1917 si ya saben me parece que es la línea 8 si no mal recuerda es la línea verde bandita la verdad es que está en corto llegar de hecho me parece que está colinda con el metro que es garibaldi para toda la banda que vienen de aquel lado pues la verdad está bien viendo volada llegar y también está muy cerca lo que es el trolebus elevado y el teleférico del mismo nombre de la estación que es constitución de 1917 estamos aquí en lo que es dulce y truco hermanitos chequen a mis espaldas manejan un sinfín de artículos todo lo novedoso y papelería ya saben kawaii todo lo que ustedes están requiriendo la verdad es que está bastante surtida la tienda estamos aquí en lo que es avenida del rosal número 190 bisbandita en la delegación istapalapa entre la calle velo de novia y verbena a dos cuadras de lo que es el metro constitución de 1917 quédense hasta el final comenzamos estamos aquí sobre lo que es avenida del rosal bandita la verdad está en corto llegar estamos entre lo que es la calle verbena y la calle de acá que es velo de novia las lonas son estas amigos para que ustedes los identifiquen es dulce y truco el metro constitución de 1917 de que nada flaquito para que está pasando el camión está de aquel lado hermanitos son dos cuadras exactamente hacia mano izquierda entonces está de volar a llegar como referencia están al lado de lo que es el taller mecánico banda ya saben que es dulce y truco es el número 190 bis en el local 2 y es donde se va a desarrollar el vídeo venganse vamos a ver qué tanto tienen porque les acaba de llegar mercancía de hecho me acaba de tocar ver que les bajaron algunas bolsitas y miren nada más que chulada que no se hacen cómo estás hola bien gracias oye qué onda cuéntame cómo vamos a llegar aquí a tu local refuerza me porfa pues mira nosotros estamos a dos calles del metro constitución de 1917 en la alcaldía istapalapa nos queda cerca el metro constitución del lado del paradero este también de ese mismo lado está el teleférico y el trolebus elevado están las entradas entonces nosotros estamos precisamente a espaldas estamos muy céntricos y pues nos quedan también lo que es avenida ermita istapalapa y periférico exactamente amigos de hecho y ahorita para llegar agarre periférico y luego ermita istapalapa la verdad está bien de volar a llegar está muy muy en corto pero cuéntame no porque veo que tienes desde artículos kawaii tienes mochila tienes papelería tienes maquillaje tienes de todo sí claro tenemos mucha variedad tenemos una línea de papelería kawaii línea de mochilas termos tazas maquillaje todo lo que es artículo de novedad bolsos también y este también tenemos bisutería un poquito de bisutería también que nos va llegando venga pues miran amigos la verdad es que hay de todo por decir qué te parece si vamos enseñando la mercancía que tienes aquí en tus exhibidores y ya después les enseñamos todo adentro no perfecto a ver tú dime con qué vamos a empezar mira este podemos empezar con este este producto tenemos lo que es monedero de cilindro este monedero es tipo llavero es para las chicas ahorita está muy tendencia en este está en 60 pesos más igual este trae su mascada para darle ese toque ok pues el espacio para que se pueda colgar en la mochila o en las llaves las llaves ya lleva para acá ya saben amigos estos en 60 pesitos obviamente de las marquitas que tú ya ubicas ahí con los rótulos más chidos y por decirlo que también tienes mochilitas y todo no esto es nada más la exhibición amigos hay muchísima más mercancía aquí vas a poder encontrar mercancía de menudeo y mayoreo no así es es correcto nosotros manejamos menudeo y mayoreo pero todos nuestros productos son mayoreo a partir de una sola pieza ajala entonces el precio es a partir de una pieza así ya en mayoreo así es venga oye y de una vez que estamos aquí manejas envíos a toda la república este ahorita por el momento no tenemos muy poco que abrimos la tienda pero se está funcionando bastante bien aquí en alcaldía y este pero si vamos a empezar tenemos el proyecto de esa parte de hacer envíos a la república venga oye pues cuéntame no porque veo que también tienes bueno que anda con los llaveritos a ver para empezar si mira estos son impermeable de bolita este impermeable de bolita es un llaverito está así entonces este nos llegó resurtido este estaba en 18 pesos pero ahorita va a cambiar el precio a 10 pesos en serio si en 10 pesitos o sea bajo si bajo bastante es a casi la mitad de precio banda así es un 45 por ciento bajo oye que bien pues la verdad ya saben que hay colores al color del de la pelota es el color del impermeable no todos los impermeables vienen del mismo tono color azul color azul ok ok venga para que no haya distinción ok y por decir esto es qué onda esta es una bolsita bolsita e impermeable esta se utiliza más para los niños para que vayan al mandado este es una bolsita mágica se coloca así y se hace grande ok muy bien muy bien ya sería al final si no lo quieres pues ya lo vuelves a lo vuelves a hacer bolita y ya se hace pequeñita y esa ya como esta la tengo en un precio de 25 pesos de esta ya nada más es la última pieza que me queda porque también ha volado pero va a llegar más va a llegar más yo espero que esté en unos 15 días que llegue nuevamente contenedor con producto venga este ok pues enseñanos que nada con los llaveros que esos pegan un buen si estos llaveritos ahorita los tenemos así en 25 pesos desde una silicona de silicona aunque ya saben que pasamente los personajes más famos y es ahí de lo que hay vean aquí charly queen charly queen y que anda que es esto hermano y esta es la cinta doble cara esta cinta doble cara es transparente y es la extra fuerte está simple esta cinta doble cara está en 25 pesos con nosotros está muy buen precio porque la están dando hasta en 50 pesos que la verdad es que está muy bien hoy también tienen microfibras no si ese es el paquetito de cinco piezas de toalla de microfibra ya este paquetito si hay cinco piezas cinco piecitas en 22 pesos ahora le está súper bien y esto que es esa es mochila mágica mochila mágica porque es mágica porque se hace una bolsita y cuando tú la quieras traer no viene así ok ok pero ya cuando la quieras ocupar si hace los cierres baja se agranda y se convierte en una mochila a caramba ok si literal ya una mochilita hay una mochilita de esta vez la puedes utilizar como para el gym y si algo relajado por ejemplo cuando vas al centro a los museos no así un cuadernito algo relajito algo relajante si el material pues es es delgadito es impermeable y pues viene viene bastante bien los los cierres y la capacidad la capacidad pues viene también ok pues saben amigos solamente para algo relajado en cuanto este lo tengo en 80 pesos 80 pesitos más bien barata y bien también en color azul y de este lado por decir además microfibras estas son del mismo precio que onda esas son de precio de 37 pesos y cuántas trae sólo dos sólo tres que más gruesa no si es un poquito más gruesa y este trae el diseño de conejito y de hello kitty ok 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 entonces ya saben que la diabólica es un poquito más elevado pero está a muy buen precio esta es yo lo utilizo como para el coche limpiar los espejos y todo eso y sale súper bien sí 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 la verdad es que sí oye y pues qué te parece si entramos bueno aquí antes de entrar a los productos ya que son como de papelería porque de eso hay un buen qué te parece si nos dices que onda con los ventiladores si tenemos algunos ventiladores todavía aquí en tienda por ejemplo tenemos este el potasio este que es de aguacatito ok si se viene para que se arme así pero aparte de seres trae su espejito este trae luz y ya jale que 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 para que no se acaloren en el carro en la oficina no así cuando la oficina este lo tengo en un precio de 60 pesos 60 pesos y este acá 90 que es parecido más más grande no un poquito más grande ok y qué más tenemos hermanito entramos directo a la mochila o nos vamos acá con tu cartera con el tema de la cartera este me acaba de llegar el día de hoy tengo carteras este muy económicas por ejemplo estas me llegaron hoy que son a 55 pesos y es una cartera de un solo cierre el material es este para fácil limpieza y trae en sus colores con degradado los cierres vienen la hechura bastante bien si no se traba en 55 pesos ok y todas son el mismo precio o van cambiando todas estas de un solo cierre en 50 porque estas ya son de doble cierre son de doble cierre y tienen otro otro costo estas ya cómo las vas a poner todo todo lo que es doble cierre está en 70 pesos aunque 70 pesos sea este liso o de lo de figura o de figura ok bueno este es de un solo cierre está de eso eso igual también está en 70 por el tema del gatito kawaii aparte trae bordado a darle ok vean pues aquí prácticamente van a encontrar de todo aquí las está enseñando nuestro amigo que trae dos cierres obviamente pues ya para lo que ustedes lo quieran ocupar inclusive por ahí yo pienso que si cabe el celular un celular aparte no tan grande y para que se la cuelgue no ok ya saben 70 varitos y que más tenemos mi hermanito a miren faltó señales y está esta es carterita también carteritas tenemos de sanrio está nada más la última pieza ya que me queda en este modelo pero te va a llegar más si corta me llegaron más modelos mira de esta te la muestro pero este van a llegar más van a llegar más me llegaron ahorita de hello kitty está muy muy padres mira esta viene un poco más sencilla ajá pero pues viene con broche ok y estas son iguales estas son iguales ok las que estas están en 70 es de un solo cierre estas son si te das cuenta el acabado es diferente al que te enseñe este es como tipo lona ok cierto cierto aparte es es broche y este cierre este cierre y este trae su correa entonces estos vienen más amplias y los diseños están muy padres y aparte ahorita con toda la onda de kuromi y todo eso que está pero pegándole a kitty sabroso le está pegando a la diabólica y sabrosón oye hermanito y veo que también manejas lo que es lapicera y todo eso bueno tú dime que sigue si vamos si quieres ahorita ya con lo de la papelería kawaii empezamos con la lapicera vamos con las plumas los colores y los plumones a ver enséñame tú dime esta esta me acaba de llegar el día de hoy estas lapiceras son de disney son premium por el tipo de calidad que viene el material no se das cuenta viene una en 3d y para fácil limpieza exactamente trae un recubrimiento así es trae un recubrimiento este me llegó en un precio de 85 pesos ahora en 85 pesos trae sus cierres acá y está bueno bastante dura de hecho si es de la calidad se siente se ve y obviamente pues hay personajes hermanitos van nos saquen de onda hay de todo aquí y de ahí a ver tú dime cuáles siguen las siguientes esta otra también esta me llegó el día de ayer esta también es calidad premium la lapicera esta me llegó en un precio de 90 pesos 90 pesos si 90 pesos pero el 3d y el material la textura está muy muy bonita si exactamente a ok agradable al tacto agradable el tacto viene así y igual también los cierres súper bien como dvd y también tienes personajes de esas si no vean aquí obviamente pues la diabólica no puede faltar pero pues si tú le mentes mano pues vean también obviamente otro otro modelito también de de kit y ahorita de esta me llegó puro que lo que tiene había también de curomi pero se agotó y ahorita nomás me resulte un puro que lo que tiene ok y por decir de aquí está que es más económica esa es más económica esta es de lona y esta es la lapicera económica que manejamos no no viene mala hechura pero pues el acabado pues es distinto aparte es como de lonita no de lonita entonces si es más sencilla pero está muy bien y es funcional es muy funcional para para la parte de la escuela de la escuela por si buscas algo económico para el niño de que maltrata las cosas pues esta es una buena opción exactamente está en 30 pesos y personalmente de estas también hay personajes hermanitos vean solamente la diabólica no puede faltar acá la onda kawaii de este lado pues otro colorcito también exactamente y también acá pues los los prokemones ahí está el bigotón ya saben que se también ya llegó acá para quedarse dragon ball y estas son diferentes si esa es esa es también con relieve en 3d pero esta es un poco económica también esta la tenemos en 45 pesos y esa es lona también o tipo lona es tipo tipo lona mira si quieres a ok sí sí es cierto hoy pero está bien está durita está durita y el 3d también viene el acabado viene muy bien exacto no le pide nada a las otras aquí para todos los bolsillos no saquen de onda hermanitos ya saben para lo que a ti te alcance ya saben eso no pasa nada el chiste es que tú vengas y te surtas obviamente para todos los amigos que están aquí alrededor de lo que son del metro constitución toda la bandita de aquí está palapa e inclusive también nesa no una parte de esa que por aquí es cercanos y ya saben ahí para que se vengan a dar la vuelta el rock and roll y aquí los van a surtir que más tenemos hermano tú dime si tenemos plumas todo lo que es la pluma de gel ahorita esta es pluma metálica y esta pluma es de gel está muy bien viene punto mediano no que trae que este trae 12 piezas y este lo tengo en un peso de 35 pesos 35 pesitos venga mientras trae 12 piezas en un color metálico color normal y color pastel ajá le vean pues ya saben ahí hay variedad que más tenemos hermano tú dime de plumas tengo estas plumas que son económicas estas traen 10 piezas se caen de buenas las cosas no te preocupes este trae igual también 10 piezas y este lo tengo en 30 pesos en 30 pesitos aguantenme tantito déjenme recoger aquí las cosas que se cayeron para que ahorita se las mostremos a ver las ponemos de este lado ya saben a ver en 30 pesos si 12 si venga y de ahí nos saltamos a las que vimos hace rato pero ya son mayor cantidad no son mayores cantidades tenemos la de 18 piezas en 42 pesos igual esta está muy padre porque ya viene los colores pastel los colores normal y algunos neón o sea viene todo ajá por cuánto está 42 pesos 42 pechere que es banda ya saben ok qué más tenemos porque hay otras formitas esas meras estas estas son las de 24 piezas estas de 24 piezas también trae más colores más plumón más plumas y lo tengo en 50 pies oye los galoques son plumas o son este lapiceros estos son plumas pero nada más que estos tienen glitter a pluma de glitter el brillito así es este trae 6 piezas en 20 pesos 20 a lo manches si esto está muy bien está muy bien está bien barata la verdad es que no se me duerman vénganse a dar el rol porque aquí hay bastantes cosas sobre todo que ya va a empezar o más bien ya tenemos la temporada de encima entonces vean aquí hay papelería para toda la bandita que no quiere ir lejos y que quiere buenos precios e inclusive los mismos precios de izazaga pues ahora le aquí está nos quedan hermanito que más tenemos pues tengo post-its de esto tengo post-its de separadores de bandita en 10 pesos estos que son transparentes y tengo estos que son de novedad son los fotos sensibles estos cambian de color son transparentes pero con el sol cambian al color que trae el empaque muy bien este este cambia si quieres ahorita le voy a decir que lo a ver a ver a ver a saberlo a ver a ver a saber la brujería vénganse para acá banda que no nos chorén así no a ver a no se está cambiando la cosa esa ajijo a caray era blanca y es rosa órale está buena esa brujería está buena de a cómo me lo vas a poner este lo tengo en un precio de 22 pesos órale 22 baros ya saben amigos aquí está la prueba de fuego vean ahí regresan al vídeo para que observen y ya va tomando otra vez su color normal va tomando su color normal se queda así un rato ya después va cambiando de color ok entonces tengo en rosa verde amarillo y había azul pero ahorita se acaba pero te va a seguir llegando a seguir llegando es post-it si ese es post-it ese es mini este lo tengo en cinco pesos cinco varitos pesos para para colocar las notitas órale va que más tenemos tú cuéntame tengo ahorita también para los que les gusta leer y no no quieren rayar sus libros los resaltadores y así cuál es estos resaltadores que son para que coloques en el libro lo tengo en 20 pesitos para sustituir el marcatextos marca textos así es que más tenemos allá los más post-it más post-it post-it de patita de gato en 17 o los de bandita ok igual también 17 pesos o tengo este kit de post-it que trae de todo hay de todo por 25 pesitos ok oye esas que son bolsitas o son notitas es que es un diseño de bolsita pero son post-it de san río hoy en este caso curomi para ser preciso y trae el diseño cada uno de los post-it trae el diseño de san río en 25 25 pesitos venga y estas son gomas si está todo esto es goma kawaii tengo por ejemplo así con empaque individual de forma de gatito en 6 pesos brale 6 caritos y ya saben que hay personajes lo que está ahorita de mucha tendencia el astronauta exacto ya saben que quiere estar de otros planetas también oye y que anda estas son gomas que no también es el kit de gomas este es kit de goma kawaii y todas estas están en 35 pesos el kit que hay de distintos modelos por ejemplo para los niños de de primaria de primaria allí están esas las figuras de estas figuras que se entretengan de hecho inclusive yo les he dicho que para maquetas porque la verdad tienen tienen muy buena este muy buena definición las imágenes y pues bueno empezamos banda pongan atención con todo lo que es directo la papel la papelería los colorcitos que anda con y nosotros manejamos la marca traime marca vividel y la y marcas económicas también manejamos de distintos precios ejemplo de la marca traime me llegó este color dúo este color dúo trae lápiz y color rojo carmín aunque este trae 10 pies 10 piezas por 45 pesos por 45 pesos irá y nos saltamos a esta no a ese ese es de la marca indra también es una marca mexicana al igual que traime y es color rojo así es es color rojo carmín nada más este lo tengo en 49 pesos con 10 piezas ok y este también es lápiz dúo pero que es más económico no este es de la marca indra también un poquito más caro que traime digamos ahorita es lo que está en boom no también es dúo rojo carmín y lápiz y lápiz en 10 pesos este cuesta 10 pesos perdón 10 piezas por 60 barra pesos ok y esta de acá que una tengo todos esos escuches de de kit de lápiz sacapunta goma y regla por 20 pesos tengo distintos personajes en 20 pesitos ok y pues también vean los lápices de traen también esto es que onda estos son están en 20 pesos trae 6 piezas venga hay distintos diseños y venga y acá abajo que onda hermano que hay con todo esto el color todos los colores por ejemplo ahorita lo que está mucho en tendencia el color borrable de 12 piezas este color de 12 piezas es no trae madera el fabricante no usa madera para hacerlo y pues los tonos vienen muy chidos ok ok ya saben amigos para todos los que están buscando aquí cercano un proveedor bueno confiable y sobre todo que tenga los precios súper competitivos y chidos pues aquí los vas a poder encontrar ya sabes no este está en 58 pesos ahora le va ya saben y pues chequen de este lado estos también son borrables y borrables pastel y colores normales 55 y 58 en el orden en el que te los dimos estos son este estos son económicos colores neón los tengo en 28 pesitos 28 pesitos venga cuántos trae 12 trae 12 piezas ok ahí son negros miren ok eso está súper bien pues ya saben y ahí está el vividel no en 58 el vividel en 58 pesos y este cuántas piezas trae este trae 12 piezas venga y este qué es este es color neón igual también de la marca traime este en 67 pesos 67 baros y de ahí nuevamente traen aquí estos cuantos trae mar color este trae igual son 12 piezas y aparte se trae un sacapuntas de regalo banda sale en cuanto en 50 50 pesos venga y de aquí este de 38 pesos de la marca zorrito este también pinta bastante bien trae 12 piezas ok ese es un poquito más económico es un poquito más económico pero pinta bien no se astilla y no se rompe también porque los colores como este que me llegó ahorita también este otro que es económico el jocard también está en 38 pesos si 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 me llegó colores para hoja negra aunque estos están en 85 igual también de la marca trae venga y al lado también es este trae no la mayoría maneja el trae no este es madera negra este ya cómo está en ese es dúo ese es igual también madera negra trae en 90 pesos 90 estálico venga pues ya saben y de aquí nos brincamos allá algo más grande de 24 piezas así es este trae 24 piezas y es color premium este se utiliza más para pintar profesionalmente son colores pastel 95 pesos así es y este qué onda estos son de personaje estos son un poquito más económicos han traen diseño de astronauta unicornio estos traen 12 piezas en 35 para le barato si los que tenemos ahí al rincón que estos son lápices estos son lápices la cajita de lápices de 6 piezas en 20 pesos trae diseño de las princesas astronauta cars frozen aunque venga y lo mismo de al lado si aquí al ladito estos son un poquito más caros están 35 pesos sí porque son de san río ya saben que ahorita está con todo mi a melody pompón purín y sinamorón ok venga de a como me lo repites en 35 pesos 12 piezas está súper bien y por decir de ahí entramos a todo lo que es el plumón el plumón a ver tú tú enséñame qué onda qué rollo porque hay bastantes no mira vamos a empezar con estos plumones de cápsula estos plumones tengo de forma de cápsula pero enojados y los normales que son así sonriendo esto lo tengo en un precio de 22 pesos súper bien y de ahí nos brincamos a los de al lado no estos son marcatextos de la marca sugar en 25 pesos venga y de ahí seguimos con las plumas diamantadas diamantadas son de la marca shelley este los tengo en un precio de 55 pesos vamos súper bien y acá que no es el que es rotulador y no este es un marcador borrable es que trae doble punta es la punta normal y la punta blanca entonces con la punta le quitas el color y se borra ya 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 este lo tengo en un precio de 35 pesos está muy buen precio porque lo están dando en el centro está en 50 pesos órale va 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 y este qué onda este es marcatextos normal es neón este lo tengo en 38 pesos órale y de aquí nos brincamos estos de acá no si esto es plumón que outline este es doble línea en la marca es offline ajá este viene así hace este acabado en plata y el contorno es en color de cada uno como para que resalte como que brille para que brille está muy padre este lo tengo en 55 pesos ok ok y de ahí que es marcatextos si todos estos marcatextos tipo kawaii en forma de dulcecito aquí en forma de dulcecito lo tengo en 35 pesos y tiene forma de caramelo y ese de lápizito está en 21 21 pesos venga y estos que son este es el marcador flotante hace cuenta que pones aquí en la cucharita pintas el dibujito y lo metes al agua y se desprende nota también la ventaja de este que no solamente lo puedes utilizar este para que jueguen los niños también lo pueden utilizar en pizarrón blanco ok y de este lado mi hermanito ahorita este se me está vendiendo bastante bien y les paso el tip por si no quieren hacer márgenes este este plumón es para hacer margen aunque este plumón trae sus rodillos para hacer el margen ok venga y ese era como este lo tengo en 40 pesos las seis piezas las seis piezas citas va que va pues ya saben amigos aquí vas a poder encontrar prácticamente de todo este también es el plumón de traen meses de 52 pesitos son seis piezas ya sabes que obviamente todos estos pulmones nos van cambiando por si este es retráctil no hermano así es y por decir también vean también están los lápices estos juegos de lápices económicos si es flexible este que este viene así y se dobla a su máquina que es súper padre me acaba de llegar también en 12 pesos el paquete con con seis piezas no más bien barato para lo que hace ok y ese por decir el plumón de oso en dice 18 piezas en 70 baros no así es este trae doble punta que trae cincel y pincel así es a ver en lo que nos lo muestran hermanitos yo les hago aquí el panito de lo demás que este es plumón panda de 20 varitos este trae 10 colores 2 4 6 8 10 colores y así sucesivamente también les enseño este de acá que este es un plumón prácticamente ratón 12 piezas en 30 pies en 30 piezos en 30 pesitos la verdad es que está baratón está muy muy barato y de ese lado pues vean también lo que es el marc color este está en 65 pesos y este son 12 piezas al igual este de acá también chequen esto este es más pequeñito también es marc color es el chavito de 12 piezas en 28 baros también de este lado pues observa te esta parte de aquí este es plumón de 12 piezas en 35 pesitos pero creo que ya están aquí listos para enseñarnos la parte de lo que son los plumones ajá mira este viene su estuche vienen bastantes y trae punta pincel y punta bala a punta bala ok ok pues ya saben amigos aquí vas a poder encontrar prácticamente de todo y lo que estás necesitando para sortir tus listas de útiles sale déjame enseñar textos de acá estos ya los vimos estos son marcatextos de frutitas 30 los trae aroma es el que te va a comentar porque si hay unos que huelen no hay ya por ahí si tienes hambre pues le das una mordida al cuaderno banda no es cierto vean este de aquí es de que 18 piezas no 18 piezas por 45 si no manches está bien barato aunque ya ver déjame ponerlo aquí ya estoy haciendo yo mi desorden y este qué onda ok y ese último de allá al fondo qué onda es plumón también de del ratoncito es lo que está de moda también trae doble punta hay 12 piezas y 60 pesitos 60 pesitos estos son colores neón colores neón ok y entramos a los touch eso me acaba de llegar el día de hoy están como los bolillos banda recién llegados recién hechos calientitos de aquí tenemos un súper precio en los plumones touch a ver de estos son de 24 piezas los tenemos en 85 pesos para que no lo vayan a pagar en mesones que están en 100 pesos lo tenemos en 85 trae punta pincel puta puta pincel y punta cuadrada que trae 24 24 piezas este por 85 pesos y trae su estuche ok y por decir las siguientes 36 la siguiente es de 36 piezas en 110 pesos 110 pesitos así traen igual también viene así y también es doble punta no exactamente si nada más van cambiando las piezas no así es el de 48 el de 48 piezas ese me llegó en un precio de a ver chequen ahí de cuando que lo checan les voy a enseñar que hay de 48 60 y 80 piezas entonces ya nada más ahorita les pedimos el precio para que ustedes sepan a ver qué rollo con el de 48 está en un precio de 140 pesos 140 pesitos venga ok 40 pesitos y viene pues bastante bien sí exactamente y de ahí sigue el de 60 no en cuánto tienes el de 60 en 185 185 si ok a su máquina muchísimos y ya el último de 80 de 80 piezas este lo tengo en 210 210 80 también sí ok y de aquí tenemos que a las mochilas o qué onda pues si vamos con las mochilas tenemos me acaba de llegar mucha mochila ahorita para el regreso a clases exacto fíjense que algún paréntesis porque también hay folder de este del ciclo en 18 pesos la pieza así es ok y pues ahora sí continuando con las mochilas hay varias en varios modelos no hermano si por ejemplo esta me llegó el día de ayer a ver ahorita en lo que la baja les hacemos aquí el paneito este es de 220 banda todos esos precios que me estás dando son precios de mayoría desde una pieza desde una sola pieza este es de spiderman este solo es una sola pieza el manejo lo que son solo mochila y las que son triples esta viene así la calidad es premium porque en la textura el acabado todo bien super los cierres viene bien con diseño también y por dentro bastante capacidad si viene cocina y reforzada reforzada esta es para el nivel primaria esta la tengo en 222 20 súper baratos y tienen modelos de esas de esta nada me llegó de spider ok y de ahí siguen las del corazón frío no ajá en las de frozen esa esa de frozen la tengo un 198 es solo mochila venga y esta pumirri que tranza estas son de puma esa es puma es como esta de acá te la voy a mostrar como para ya prepa que ya no quieren este diseño que no quieren algo más liso no algo más liso pues viene así el acabado pues viene bastante reforzado te das cuenta y así viene lo tengo en color rosa y verde azul y también la trabajo en negro pero ahorita se me acabó y de eso estoy esperando que me llegue venga pues saben amigos también les enseño aquí este es de 320 esta del de iron man esa de iron man sí esa es original ok es original también manejamos el producto original y por ejemplo esa la tengo en 320 venga y también pues nuevamente ya saben las del corazón frío en 198 baritos la verdad es que aquí vas a poder encontrar de todo pero vean todo esto va llegando banda sale entonces esto tiene luz o es sin luz es con luz ok pues ya saben vean obviamente ahí la araña humana banda spider-man exacto y me llegó en un precio de 2.90 es combo es combo ok trae la lonchera la mochila la lonchera y la lapicera y la lapicera la lapicera por 2.90 es por 2.90 está súper bien barato bastante bien trae el espacio para la compu y viene muy buen precio esta me llegó en personajes de la de la de guatman también no no esa es sencilla ahorita son solas son solas de posen poderosísima sonic su pollo otro modelo de sonic ok esta de cárcel es también sola que venga ahorita les vamos a enseñar las solitas que vean esta cars está la de guatman las vamos a ir pasando para acá en guatman es que bonitos diseños estas solas de a como esta es triple también esta solita igual también en 220 está súper bien si te das cuenta ve el acabado de la mochila está muy bueno así y es ligeramente más pequeñitas y ligeramente más pequeñita que es como como la de avengers existe como para que como para primaria tercero de los primeros años de primaria exactamente kinder y primeros años de primaria reforzada reforzada y con esponja para para la ergonomía exactamente así es venga y de este lado les voy a hacer un paneito de todos estos moditos que hay porque hay muchísimos banda o sea hay varios modelos chequen de este lado obviamente si tú quieres algo más de marquilla pues ahí lo vas a poder encontrar esas de qué precio es esa en 220 y la de al lado esa esa es sencilla la tengo en un precio de 150 venga y también si tú quieres sacar algo con un osito ahí atrapado que se ve medio tétrico está aquí nadie como está en 195 va y este que es de la diabólica no es maleta así es la maleta deportiva de hello kit en 135 y las de al lado esas maletas son deportivas traen su espacio para los zapatos en 165 para todos los que van al gym banda y por decir si tú quieres algo más lisón más padre así como para la chompu estas de qué precio en 150 y la de arriba que está ahí huerfanita esa la tengo en 198 les digo que hay de todo van nuevamente iron man esto también es como la del inicio no así es producto original van a y de este lado pues vean si tú quieres algo más sencillo también vas a poder encontrar estas así como baladitas en 260 baros así es pero vean esto es a ver que me meto acá prácticamente hasta la cocina más bien hasta el baño van a ver aquí está esta del poderosísimo sonic hay modelos y esta también sale todos por 260 baros este es stitch y ahí continuamos con estos combos no si tengo combo que trae y también lonchera lapicera y la mochila gatitos este este es más tipo kawaii en 198 pesos y este combito de acá está en 165 banda también trae su lapicera algo más sencillo más chido sale de este lado si tú quieres algo y con pomponcitos más vistoso más cookies este está en 230 vean también si tú quieres algo ahí para los chavitos del kinder está de onda kawaii en cuanto esta la tengo en 80 pesos 80 baros y estas dos de acá qué onda más es como la que me enseñaste no así es el siguiente y está igual está esta es triple esta es cuátruple perdón cuátruple y trae la lapicera un monederito y una bolsita y la mochila por tanto 105 165 165 pesos las cuatro que llevan las cuatro piezas banda sale ok y de ahí pues vean 135 banda con mochila y su lapicera esto es como para kinder no así es vean esto de acá mochila este antique antirrobo antirrobo está súper bien para las chicas que van en el metro y la apertura es por atrás la apertura por la parte de atrás y ya con eso evitas que te roben ok exactamente la como está en 120 venga y esta de acá vean de 190 varitos esta es este mochila dama colección la verdad amigos y y y y y y y